¡Suscríbete al canal! 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 Por el alcohol perdí el corazón Por el alcohol perdió mi amor Por el alcohol perdí el corazón El corazón El corazón El corazón Por el alcohol perdí mi amor Por el alcohol perdí el corazón Por el alcohol perdí mi amor Por el alcohol perdí el corazón Por el alcohol perdí el corazón Por el alcohol perdí el corazón Este es tu cuerpo, esta es mi vida Haré lo que quieras, no lo que tú digas Escúchate a ti, descubrirás tus defectos No me dices a mí, porque te envidiarás 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 No me dices a mí, aunque tengas que sufrir Aprendí a disfrutar, sin temor a morir No tengo tus prejuicios, tengo algunos vicios Soy el mal ejemplo para tus hijos No me dices a mí, porque te envidiarás No me dices a mí, porque te envidiarás No me dices a mí, porque te envidiarás No me jodas más, de policial No me jodas más, de andador social No me jodas más, psicólogo No me jodas más, un policía No me dices a mí, porque te envidiarás No me jodas más, de andador Yazidat No me jodas más, de andador social No me dices a mí, porque te envidiarás Está muy mal explotar a los obreros Pero si fueras patrón serías un negrero Está muy mal hacer todo por dinero Y por una buena suma serías capas de matar Serías capas de matar Serías capas de matar Está muy mal hacerse a las cosas de otro Pero si tú lo consigues claro te la comerás Está muy mal engañar a tu esposa Pero le metes los cuerpos si hay una oportunidad Si hay una oportunidad Si hay una oportunidad Si hay una oportunidad ¡Gracias! Está muy mal que seamos unos racistas, pero negros y nipones nunca los vas a tragar Está muy mal que jodas a la gente, pero si hallas una víctima el cuento del tío le harás El cuento del tío le harás El cuento del tío le harás Está muy mal que abortes a tus hijos, de quedar embarazadas, de ellos te dejarás Está muy mal que seas una prostituta, pero a la guita fácil mucho amor tú le tendrás Mucho amor tú le tendrás Mucho amor tú le tendrás ¡Gracias! 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 Salgo por las noches a dar vueltas mi cabeza, desahogar con mi frustración Si la policía me llevara, me hasta rejas la voy a pasar Policía, policía, si la noticia te la van a dar Policía, policía, a palazos te van a matar No soy un chico malo, pero tengo opulencia para darme cuenta que no tienes cabeza Tu enfermedad es más grande que el agujero que tienes como cerebro Policía, policía, si la noticia te la van a dar Policía, policía, a palazos te van a matar Policía, policía, si la noticia te la van a dar Policía, policía, si la noticia te la van a dar Policía, policía, a palazos te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar Policía, policía, si la noticia te van a matar oh 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 Hace años llevas contigo una cruel enfermedad Y nunca tanto para nada ya sabés lo que vendrá La ciencia avanza, experimenta, sin tener solución Por miles de días han esperado, han venido a buscarte Agonizando, te daré el último beso Agonizando, te daré Agonizando, te daré el último beso La ciencia avanza, experimenta, sin tener solución Por miles de días han esperado, han venido a separarte Agonizando, te daré el último beso Agonizando, te daré Agonizando, te daré el último beso Agonizando, te daré el último beso Agonizando, te daré el último beso Agonizando, el último beso Agonizando, te daré 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 el último beso ¿Cuáles son las acciones que destrozan tu morada? La crónica de una muerte anunciada hacia la grieta tele. La crónica de una muerte anunciada hacia la locura te arrastró. La crónica de una muerte anunciada hacia la grieta tele. Tu cariño lloró entrelazada por un sufrimiento sin control. Tus venas siempre están hinchadas por la heroína y el alcohol. Tu cara siempre está arrancada por un momento de ilusión. La crónica de una muerte anunciada a tu alma oscura partió en dos. La crónica de una muerte anunciada. Rompió su corazón y anuló sus arañías. Degradando así su cordura. Gritada, gritada su locura. La cual es claridad en el día. Al caer el sol en un triste atardecer. Su presencia es agonía. Porque hace poco atrás. La crónica de una muerte anunciada. El carla noche. La crónica de una muerte. La crónica de una muerte. La crónica de una muerte. Loco, loco, loco Loco, loco Loco, 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 Loco Loco, loco Loco, loco 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 Con su chucu, 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 que resuena en la pradera, va trepando la ladera, ¡Nuestro Andrés! Su silbato espantabaca, su hilo de matraca, sus vagones de hoja y lata de sartén. Calomando por las vías, entre brindos y alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados, que se vean encariñados, las de coros repitiendo su canción. El pesito del oeste, va corriendo por el río, estiriendo con el humo, en un cielo de papel. Con su chucu, 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 que flota en la lejanía, derrotando su energía por llegar. Y se encuentra una subida, difícil de ser vencida, maquinista y pasajeros a empujar. Con calma con ventolina, entre banches y colinas, va cortando la neblina a su mechón. Al llegar a los andeles, donde duermen otros trenes, le hacen coro los viajeros al pistón. El trencito del oeste, va corriendo por el río, escribiendo con el humo, en un cielo de papel. Escribiendo con el humo, en un cielo de papel. El trencito del oeste, va corriendo por el río, escribiendo con el humo, en un cielo de papel. Se desdienta de rabia, la cavidad agusanada, excitante fue su muerte. Refregado el sucio hocico, se revuelca mutilado el cuerpo hirviente, aguijoneado de una forma bestial. Ositos empapados, de esfuerzos mal comidos, ositos que sangran, oleadas de sueños helados. Dulcificado por la deshonra, ambición a una corona para su descarnado triunfo. Junto a su dentadura, cayeron miserables sepidemias. Entre dientes balbució, ña, 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 ña. Moriremos. 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 Moriremos Ganino Diente de cromo Moriremos Ganino Diente de cromo Moriremos Ganino Diente de cromo ¡Molevo!